Este año con un nuevo proyecto, tuvimos una reunión en Córdoba, lo cual tuvimos la noticia de que el CAI recibía menos horas, así que debimos reformular todo lo que es el proyecto en general. Este año tenemos tres talleres, el año pasado teníamos cinco, pero comenzamos con el taller de huerta, que junto con el ingeniero agrónomo Adrián Testore y la profesora Nerina Tardito, comenzamos con un microtúnel para la elaboración de todos los vegetales, que el año pasado al estar sembrados en el suelo nos parecía que no crecían y tuvimos un par de dificultades y este año apostamos a ese proyecto junto con la cooperadora y la institución, que es una de las grandes fuertes que tiene también este CAI, porque si bien recibimos un fondo, tenemos el apoyo de esta institución para poder seguir adelante este programa. En arte estamos iniciando pintar la casita del CAI, la que nosotros llamamos la casita, los chicos eligen un dibujo y vamos a darle un blanqueamiento y comenzar de nuevo ese espacio y seguimos con el taller de folclore. Son los tres profes que están durante los sábados y en el transcurso de la semana trabajamos con dos maestras comunitarias con 10 horas de trabajo en el acompañamiento pedagógico. Es decir, al alchicarse las horas todo esto sigue dándose el día sábado, ¿sí o sí? Sí, las horas se redujeron para todos, pero las actividades continúan los sábados. Se puede hacer hincapié en lo que más importa, digamos, al tener menos horas, ¿no? Sí, la escuela es muy grande y se necesitarían más horas, como estuvimos hablando en Córdoba en febrero, cuando comenzamos con estas actividades, pero tratamos de ser fino en elegir a los chicos que realmente necesitan este acompañamiento y bueno, junto con la directora de institución, Susana, podemos lograr que todos los chicos tengan este alcance pedagógico y también ampliar el universo cultural de los niños los días sábados. La verdad que comenzamos el 7 de abril con un número de chicos muy lindo, alrededor de casi 70 niños y hasta ahora estamos manteniendo la matrícula pese a las lluvias. O sea, quiere decir que también los talleres fueron trabajados y arreglados para que sean atractivos para ellos.